Lagui, hoy es 2 de octubre y es el día del portero, del encargado de edificio. Desde el show de la mañana queremos decirles felices días a todos y además contarles la historia, una historia de vida muy especial que tiene que ver con Rodolfo y Nani, dos encargados de edificio con una historia de amor y mucho para contarnos. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz día. Gracias. Acá estamos. Hace 29 años que estoy encargado. 14 años está mi señor en el edificio de lado. Vivimos acá en este edificio que estamos acá y bueno, esta es la historia que nos trae del año 84. Acá nacieron mis 3 hijas. Es toda una historia convivir con la gente, la gente que tengo acá en el edificio es muy buena. Por lo tanto, le debo mucho yo a ella por la historia mía, por lo que lograr y lo que tenemos con ella. Hoy tenemos también una hija médica, tenemos las otras chicas que trabajan. Nani, feliz día para vos también. Bien, y contame, ¿es difícil cuando uno termina la jornada laboral volver a casa y seguir con las tareas de la casa? No, porque ya es habitual en eso. Uno va al ritmo de todo esto y es muy lindo, porque acá ves chicos que vienen a estudiar y se van ya doctores, odontólogos, abogados. Bueno, y ustedes nos comentaban que tienen 3 hijas, fruto de este amor, pero ¿cómo comenzó esta historia de amor? ¿Se conocieron? ¿Vos ya trabajabas acá, Rodolfo? En realidad yo vengo de la calle Rondó, venimos de la calle Rondó, en otro edificio. Nosotros acá venimos en el 84 y bueno, de ahí ya me vengo con ella y acá nacen las 3. ¿Y es difícil vivir en el mismo lugar en el que uno trabaja, digo, por la relación con los vecinos, que por ahí te piden cosas fuera del horario laboral? No, yo estoy al servicio de ellos, es como que estamos cama adentro, ¿no es cierto? Siempre, si hay una urgencia, yo estoy, sea la hora que sea, la madrugada, no, no me importa, porque además este es un lugar que lo quiero mucho, lo quiero como si fuera mío. Yo dependo de la gente, le debo mucho a la gente. ¿Cómo tiene que ser un portero de edificio para llevarse bien con los vecinos? ¿Cuáles son las características? Tenés que estar siempre con una sonrisa, te enferma, tengas problemas, vos siempre tenés que estar con una sonrisa en la cara. Y hay mucho chismerío también, porque siempre dicen que los porteros de edificios saben todas las idas y venidas. Pero te lo guardás, tenés que guardar, tenés que aprender a guardar. Vos mirás y callás. Tenés que aprender a ser, como te puedo decir, sordo, ciego y mudo. Entonces vos, todo lo que pasa, lo dejás pasando, vos ahí tu trabajo. Si pasa algo, bueno, no tenés que andar mal con una persona y con la otra, vos sos el trabajador. Bueno, ¿y cuál sería el mensaje para los otros porteros de edificios que hay un montón en Córdoba? Un saludo en este día tan especial. Bueno, que pasen un gran día todos los compañeros. Y bueno, que la pasen bien, que estén bien. Es el saludo de otro encargado, compañero de ellos. Sí, yo también un saludo para todos ellos y que traten de que el edificio sea toda una familia. ¿Entiendes? Que sea toda una familia, que no sea el encargado y los consorcistas. Sino que sean todos como una familia. Porque cuando se necesiten, estén todos. Estén todos unidos.